Con el ritmo de la pompa, y ahora ver tu cinturita y meleando de la pompa La pompa, hola, y a las lobos, se la mueve el público ¡El público! Larisa, la miela ¡Y esa! ¡Ay, la pobre! Rodrigo Díaz, Pablo Marcos, Lucía Sobacudia Danza, Nelson Mauri Durmina Hola, Maura ¿Qué te evoca esta canción? ¿Qué tal? ¡Tadiris! Hoy vuelve Radio Teatro Loco con Rogelio Rojas El radio teatro más freak de la televisión Hoy vienen los tres chanchitos con Rogelio Rojas Hoy tenemos el musical de María José Quintanilla y su gran amigo Juan Pablo Rajal Sigue el bachillerato musical ¡No, la música se preparan para bailar! ¡Uno, dos, tres! Muove la pompa, 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 para b. барá, bará, bará B fin, pará, arriba, bará, con b. ¡Ay, diya, vino frente a frente con Willy Gomes, si posse la vera! Para atrás, atrás y atrás, para atrás y atrás, para atrás y atrás, para atrás y atrás, muévelas, pum, 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 Rojo Internacional Y dice Once Daniel Rodrigo Díaz Vamos Nelson Haciendo el pasito Hola, hola Rodrigo Díaz Nelson Mauri Claudio Puebla Mario Guerrero Ya viene el bachillerato musical Con cambio, hoy día viene con cambio Siempre hay cambio, siempre hay novedad ¿Quién ganará? Ellos o ellas Lucía Covarrubias Pablo Vargas Ayer ganaron los señores Carolina Soto Olé, 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 haciendo el pasito Saludamos a la Alianza Roja del Colegio Irón Continente Asiático Si te va a ganar los manos arriba, todos juntos vamos a bailar Tucson, 1, 2, 3,2, 3,2, 3,2, 4,3,2, 3,2, v bay Focus, push, 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 push El paso de Leandro y Mario Ya viene el comando reggaeton Dueña de mi corazón Porque ahora estamos con Daniela Castillo Dueña de mi corazón Es la misma que tú vas a gozar Yo no me encanta la mira con mucha pasión Que no me encanta el estilo de este reggaeton Para todos los chilenos que se dan pasión Como yo que disfruto este tremendo vacilón Con las palmas para arriba, con las perlas para abajo Lo que me canto y este ritmo para mi empresa Mi DJ te lo canta si no estás a saltar Porque esta es la pasión de este nuevo encanto Yo no te lo vengo a cantar Este mismo reggaeton para que lo puedas gozar Este ritmo que yo traigo es esta mente de Caribe Para que todo el mundo baile Hasta que chives Esta es la sabrosura que tú andabas buscando Este reggaeton sabe que está pegando Con esto igual a cosa que te está calentando Hacerlo reggaeton es lo que está sonando Sabemos un gran Y ahora escuchen bien Importando que tú crees que lo estás gozando Para mi mi hermano tú lo estás pegando Vaya, dice como dice la canción Vaya, dice como dice la canción Vamos, espérale a mi ritmo Esta nueva sensación ¡Burra papá! Este tremendo vacilón Ven y súmate a la saga de este nuevo charangón Charangón muy rico Pa' que puedas vacilar Ven y vete de gozadera Pa' que puedas menear Me menea la cintura Porque esto es una locura Y yo te digo mamacita tuya es una figura Un movimiento de cintura pa' abajo Un movimiento de cintura pa' arriba Un movimiento de cintura pa' abajo Un movimiento de cintura pa' arriba Reggaeton